Más noticias, gracias por su compañía. Un nuevo fallecido por presuntamente ingerir alcohol adulterado, con lo que sube a nueve el número de muertos en la capital, es lo que se informa. Marisabel Carminiani nos cuenta que hasta el momento hay dos personas detenidas tras los operativos realizados este jueves. El consumo de licor adulterado cobra una nueva víctima en la capital. La fiscal provincial de Pichín, Chatania Moreno, confirmó que el cuerpo de un hombre aparentemente intoxicado por el consumo de esta sustancia fue encontrado esta mañana en el centro norte de Quito. Efectivamente, en la mañana de hoy se encontró una persona, se levantó ya el cadáver que fue a las afueras de la Asamblea Nacional. Con este nuevo fallecido subirían a nueve el número de muertos por consumo de licor adulterado, mientras que 28 personas se encuentran bajo observación en diferentes casas de salud. La fiscalía de Pichincha también informó sobre dos ciudadanos detenidos en el operativo que se realizó la madrugada de este jueves. Hugo Pérez, fiscal que formuló los cargos, explica que a uno de ellos se le dictó prisión preventiva. Se formuló cargos en contra de un ciudadano por el delito contemplado en el artículo 145, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, muerte culposa. Mientras que al otro detenido, a quien en su vivienda se encontró licor con metanol, se le dio medidas sustitutivas a la prisión. En este caso, la persona prendida tenía un grado de discapacidad y en razón de ello, se han concedido medidas alternativas a la prisión preventiva por solicitud de fiscalía, se ha ordenado la prohibición de la persona procesada de salir del país y se ha ordenado su arresto domiciliario. Por adulterar bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano, la ley contempla una pena de tres a cinco años de prisión y la venta de licor sin registro sanitario puede ser denunciada a través de la línea 171. ¡Gracias! ¡Gracias!